Hola, buenas tardes. Manuel Brito, de Cultores de Venezuela. En nuestro programa radial del día de hoy, quisimos compartir con la audiencia una serie de herramientas de inteligencia emocional que a lo largo de nuestro programa, desde que empezamos en el mes de septiembre, nos han ido enseñando nuestros invitados producto de sus testimonios de vida, de su experiencia propia, de esa experiencia de venezolanos que en Venezuela están surfeando la crisis y logrando salir adelante. Son venezolanos con una gran resiliencia y un deseo de continuar en el país y que nos han ido mostrando cómo lo han hecho. De tal manera que decidimos, tomando en consideración que las crisis son cíclicas, no todas las crisis son iguales, no son exclusivas de un país o de región, pero crisis, al fin, es crisis. Y Venezuela, a través de la situación que estaba pasando, hoy se le une una nueva situación que es el COVID-19, con la diferencia de que esto es una situación global que la está viviendo el mundo entero. Y que, como todas las crisis, las personas mejor informadas y con las herramientas adecuadas lograrán salir adelante exitosamente. Hemos tomado para esta explicación dos cuadros muy interesantes. No están los dos relacionados. Los conseguimos en sitios distintos de nuestra inconstante investigación. Pero ambos reúnen elementos de los cuales conversamos durante todos nuestros programas. Y es, además, uno es una muestra cómo se comporta el individuo frente a una crisis como la que está viviendo hoy en día. Y el otro, tomando en consideración estos diferentes pasos de cómo reacciona el individuo, es cómo lo va transformando en un escenario positivo y, además, multiplicador de esa positividad para lograr éxito, aprendizaje, buscarles las mejores oportunidades dentro de esta crisis. En fin, te abre todas las posibilidades, las puertas que tú puedas y requieras y quieras tener. Entonces, voy a conversarles sobre el primer cuadro. Espero que ahí se vean bien, pero de todos modos lo voy a conversar con ustedes. El cuadro se llama Impacto emocional de la pandemia. El artículo es de Pilar Jericó, corresponde a un artículo de ella, del diario El País de España. Como ustedes pueden observar, hay una curva, que es una campana invertida. Ella me recuerda mucho, en videos anteriores, en programas de radio y en conferencias, hemos hablado mucho que Venezuela está en una crisis económica. Y ese es el nombre que se le da desde el punto de vista de las ciencias económicas. Y que toda crisis económica corresponde a un ciclo económico, donde tiene una curva muy similar a esta y en donde tenemos una etapa de recesión y siempre, 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 afortunadamente, viene una etapa de recuperación. Emocionalmente, el gráfico es muy parecido, porque viene una etapa de recesión, que lo pudiéramos llamar de depresión, pero luego, si tenemos las herramientas adecuadas, vendrá una etapa de crecimiento, recuperación y de aprendizaje. Pilar Jerico inició por lo que ella consideró y ella bautizó como la llamada. La llamada es cuando te suena en el oído, por primera vez, que algo está sucediendo. Es decir, nos enteramos que en China hay un virus. Bueno, está bien, eso no es la primera vez que sucede, y eso es por allá. Comienzan a trabajar muchos paradigmas. Bueno, les confieso que esto me pasó a mí. Bueno, seguramente eso pasó en una de esas regiones agrícolas, alejada de las grandes ciudades de China, donde las personas viven en condiciones infrahumanas. Y, en fin, así pues, yo escuchaba otros testimonios como, bueno, es que eso es producto de los animales que se comen y se los comen crudos, etc. Van, como yo les decía, esta es una gráfica que está también combinada con el tiempo. Y luego viene lo siguiente, es la negación. Inmediatamente va a venir la negación, donde voy a decir, eso no me va a pasar a mí. Eso les va a pasar a ellos que viven en esas ciudades, en esas poblaciones rurales, y, bueno, los científicos los contendrán, y quedará recluido allí en esa zona selvática o agrícola o pecuaria de alguna región, en alguna zona de China. Pero va pasando el tiempo, y van pasando los días, y seguimos escuchando del tema. Cada vez con más insistencia, ya estamos en enero, porque esta parte de la llamada fue por allá a finales de diciembre, principios de enero. Pero va transcurriendo el mes de enero, y vamos escuchando cada día más del tema. Y sobre todo vemos que ya no es entonces en China. Comenzaron a verse casos en otras zonas de Asia, y entonces comienza ya una rabia. Es como que, conchale, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no se detuvo a tiempo? ¿Quiénes son los responsables? Y siguen creándose los paradigmas, además. Los paradigmas son unas respuestas que nuestra mente busca ante una situación, y consideramos que esa es la respuesta real sin nosotros habernos ajustado a una verificación. Y sigue pasando el tiempo, y en ese pasar del tiempo, llega entonces, el virus va todavía, se va extendiendo más. Y llega entonces a Europa. En Europa comienzamos a preocuparnos, porque con esta migración que existe, con los orígenes de nuestras migraciones que vinieron a mediados del siglo pasado, estamos estrechamente ligados con Europa. Y entonces comienza el miedo. Oye, y además, entendemos que ya están llegando a sitios de mayor desarrollo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y si se enferman mis amistades, si se enferman mis familiares, oye, y si llegó a Europa, ¿podrá cruzar el océano y llegar a América? La rabia nos invade. Llegamos incluso a tener momentos de ira. Buscamos culpables. Y siguen pasando los días, y entonces aceptamos que existe. Aceptamos que hay algo que está sucediendo, que no lo imaginaba. No lo imaginábamos. Que no está bajo nuestro control, y además que puede llegar a mí. Eso me da tristeza. Eso me hace sentir vulnerable. Pero bueno, el ser humano, cuando es maduro y tiene el manejo adecuado de las herramientas de inteligencia emocional, tiende a surgir de los momentos más difíciles. Los recursos propios, recursos internos, la intelectualidad, la madurez, el crecimiento, el aprendizaje, todo el cúmulo de vida que uno tiene, comienza a darte las herramientas, y comienzas a subir. Comienzas a recuperarte. ¿Por qué? Bueno, porque comienzas a hacer nuevos hábitos. Ah, bueno, entonces, si eso existe, déjame ver que están haciendo mal aquellos de aquel lado, para yo hacerlo bien y que no me pase a mí. Déjame ver cómo me defiendo, déjame ver cómo me protejo, déjame ver qué errores cometieron ellos para no cometerlos, y genero nuevos hábitos. Me cuido, veo la oportunidad de aprendizaje, veo cómo hago las cosas que me granticen la seguridad mía y de mi entorno. Y entonces, cuando con tus nuevos hábitos adquieres confianza, busca las maneras de enseñar a otros. Buscas la forma de transmitirlo. Confío en lo que me han enseñado y en lo que estoy enseñando. Y cuando ya tú tienes en tus manos el poder de la información, cuando tienes en tus manos el conocimiento, tu confianza, tu autoestima, y saber que tú eres capaz de enfrentar una situación que no la puedes controlar, pero que sí puedes, de acuerdo a todo lo que hemos dicho, enfrentarla y cuidarte, entonces pasas a la etapa superior, a la etapa de mayor crecimiento, donde ya sabes que la pandemia va a pasar, que esto va a ser un aprendizaje, que vas a ser un referente histórico en el mundo, que algún día los muchachos te van a preguntar sobre la pandemia, donde tú eres parte de una comunidad que le dará a otra un proceso de formación que quedó, le hablarás de los errores y le hablarás de los aciertos. Y serás un elemento multiplicador para el futuro, para cuando nuevas cepas de otros virus surjan, cómo manejarlo en base a una experiencia que existió, por supuesto, esas nuevas cepas traerán nuevas características, pero ya existe una información previa. Somos parte de la historia. El mundo dejará de ser lo que era hasta ahora a partir del coronavirus. Yo no estoy diciendo con esto que vendrá un mundo perfecto, no, no. Pero sí, definitivamente, la gente se enfrentará al día a día de una manera distinta. Ok, el segundo cuadro, como les estoy mostrando a continuación, toma elementos del anterior, pero ya lo convierte en acción. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Ok, son tres escenarios. El primero es la zona de miedo, basado en los primeros puntos que veíamos del gráfico anterior. Luego, tiene que ver con la zona de aprendizaje. Tiene que ver con la segunda parte del gráfico anterior cuando estamos hablando de la etapa que comienza la recuperación. Y la zona de crecimiento es la parte final del gráfico anterior que tiene que ver hacia qué conseguimos de esto, hacia dónde vamos y qué podemos proyectar hacia el futuro. Entonces, hay unos elementos bien interesantes cuando vemos cada una de estas zonas. Por ejemplo, en la zona de miedo. En la zona de miedo es el primer momento donde comenzamos a reaccionar. O sea, ya cuando cuando nos dimos cuenta y aceptamos que este asunto nos iba a tocar, comenzamos a reaccionar con elementos como acaparamiento de comida y de medicamentos no necesarios. Compra compulsiva de papel actuales. Todavía no lo entiendo porque en ningún lado han dicho que el COVID-19 genera diarrea. Contagio de emociones relacionadas con el miedo y la ira. Se acuerda que lo vimos en el cuadro anterior. Miedo e ira. Nos llenamos de miedo. Tenemos incertidumbre. No sabemos hacia dónde vamos. No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué va a suceder. ¿Cómo nos vamos a mantener durante este tiempo? Algunos le diría que muchos pasan por la etapa de la quejadera. Hay gente que es eterno quejones. Se están todo el tiempo quejando. Es un mecanismo de hay gente que cree que el quejarse es un mecanismo de de liberarse de soltar estrés y es todo lo contrario. Realmente es una retroalimentación de estrés que no te das cuenta. Crees que estás en un proceso de desahogo y más bien es un elemento multiplicador de crecimiento de reconcomios y de incomodidades que se te van nutriendo a sí mismo y te van haciendo cada vez más infeliz. El manejo de la información. En esta zona de miedo el manejo de la información lo vemos pero es impresionante en las redes. Hay gente que comienza a enviar todo lo que le pase por sus manos. Las cosas más inverosímiles del mundo las reenvía. No tiene ni siquiera un mínimo criterio de filtro porque oye cuando tú estás manejando las redes y en todo lo que hemos hecho cursos de manejo de redes no los dicen tú eres corresponsable de todo aquello que reenvías tú eres parte tú estás demostrando quién eres de acuerdo a lo que reenvías de tal manera que en esa etapa de miedo dentro de la incertidumbre comienza un enviar de información es increíble como hoy en día vemos que te envían información que lo hemos visto o escuchado cuando son audios cien veces en los últimos tres años cada vez que hay una etapa difícil en nuestro país repiten los mismos audios la gente se irrita fácilmente en esa zona de miedo pero cuando las personas comienzan a trabajar los elementos de la inteligencia emocional comienzan a ser más racionales comienzan a ser más responsables de sus acciones pasan a la zona de aprendizaje es una zona donde ya dejas la gastadera de comida innecesaria más allá de tener tus previsiones y tus cosas guardadas por si acaso porque eso es útil es inteligente ok pero dejas la compra compulsiva y sobre todo dejas de comer compulsivamente cosas que incluso te pueden hacer daño de la misma manera dejas la ingesta innecesaria de noticias te comienzas comienzas a filtrar las noticias incluso dejas de ver aquello que realmente te das cuenta primeras luces que no que no te suman que no te dan un valor adicional aquí viene una etapa muy pero muy importante o dentro de esta zona de aprendizaje hay un elemento que es muy muy importante que es que comienzas a soltar lo que no puedes controlar es decir si no puedes manejar una situación específica para qué te enganchas a ella para qué vas a vivir pegada a ella si no la puedes controlar déjala que fluya o déjala que otros se ataquen en ella tú resuelve la que realmente esté en tus manos controlar y yo les voy a dar un ejemplo personal yo durante muchísimos años durante todos los últimos 30 años de mi vida he sido muy activo políticamente siempre estaba pendiente de los temas políticos incluso para las elecciones del 2012 2013 2014 me involucré en los procesos políticos de mi región porque yo quería ver si era verdad que nos robaban los votos que si los votos voyajaban que si regresaban que si salían yo me involucré y conozco el proceso a la perfección pero me di cuenta que yo no soy un político ni tampoco soy un contralor de gestión social yo soy un comerciante un empresario un productor un prestador de servicios y esa es mi área y desde mi trinchera me di cuenta que puedo lograr más que desde una que no es mi trinchera ¿por qué? porque si en Venezuela hay gente pasando hambre y yo logro tener alguno de mis negocios produciendo o presto servicios o asesoro yo puedo generar empleo porque contrato un asistente contrato un ayudante contrato un trabajador contrato un transportista y estoy dándole oportunidad a gente de salir de esa etapa que tiene Venezuela donde hay mucha gente sin trabajar identifico mis emociones comienza uno a darse cuenta donde se le van los tapones donde está la ira donde está la rabia y comienzas a drenarlo por cierto amigos les voy a decir algo hay gente que le molesta hay gente que le saca la piedra que tú controlas las emociones que no salgas como un foforito pegando brinco ni que le mentes la madre a 18 presidentes ni a 40 ministros pero bueno ese es tu rollo si tú eres una persona tóxica ese es tu problema yo lucho por mi país desde mi trinchera desde mi manera y con mi inteligencia emocional y en esta crisis de coronavirus también lo hago de igual manera porque una cosa me llevó a la otra un aprendizaje del manejo de una crisis me está ayudando al manejo de la otra crisis por ello tomo conciencia de la situación y pienso cómo actúo comienzo a ver cuáles son los pasos razonables por ejemplo yo les voy a dar otro ejemplo aquí me gusta dar ejemplo leo constantemente y vi al presidente de los Estados Unidos diciendo que esta crisis es culpa de China porque China no informó adecuadamente bueno cuando yo comienzo a revisar toda la situación incluso comienzo a ver comienzo a investigar y a ver documentales documentales de redes norteamericanas veo que el virus empezó a principios de diciembre el 31 de diciembre se le informó a la Organización Mundial de la Salud del cual son miembros todos los países del mundo incluido Estados Unidos por lo tanto en ese momento ya estaban informados entonces no me pueden ir presidente de los Estados Unidos es decir a mediados casi finales del mes de marzo que él no sabía que esto estaba pasando entonces eso es el manejo adecuado de la información eso es que tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar por cierto que le decía un principio que yo pensaba que la ciudad Juan donde esto había sucedido yo me imagino unas plantaciones de estas de arroz donde los campesinos estaban con las piernas sumergidas en el agua y agarraron un murciélago y se lo almorzaron resulta que esta es una ciudad ultramoderna de más de 11 millones de habitantes bueno que como muchas ciudades del mundo y en general como muchas ciudades de Asia tienen unos mercados donde hay combinación de animales salvajes con alimentos en fin pues no tiene las mejores condiciones no es exclusivo de China ok no debía suceder pero tampoco es que estaban comiendo las cabezas de los murciélagos en vivo por cierto las investigaciones también revelan que no fue probablemente el murciélago el que generó toda esta situación sino que esto es producto de que haya podido haber un huésped intermedio algo muy parecido al al estos animales que tienen caparazón vale se me olvidó ahorita el nombre pero bueno un animal intermedio que no y que no fue además por ingesta sino que fue por contacto entonces contrasto la información antes de divulgarlo me informo no me pongo con mis paradigmas a veces muy desinformados con mis paradigmas a veces cargados de ignorancia y me van a perdonar que sea fuerte en este extremo no estoy diciendo que en el país en particular que estamos haciendo referencia no hayan elementos de pobreza no hayan elementos de alimentaciones inadecuadas etcétera pero no son los que están en estos momentos de acuerdo a los científicos relacionados con el caso en particular reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor porque el ser humano siempre concibe que sus hermanos buscan lo mejor buscan crecer buscan salir adelante creemos en los científicos chinos creemos en los científicos rusos creemos en los científicos americanos los australianos los franceses y los venezolanos porque 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 nuestro mundo es así y bueno luego pasamos a esta tercera etapa que es la zona de crecimiento donde encuentro un propósito porque estoy bien informado pienso en los demás y en cómo ayudarles como en mi caso informar comunicar mantener nuestro programa al aire no lo hacemos en vivo hacemos unas grabaciones nos ayuda un equipo técnico nuestros equipos de postproducción porque informar es importante otros pues lo hacen desde el punto de vista de la salud otros lo hacen además del programa de radio yo tengo mis funciones mi área de logística donde sigo trabajando porque tengo clientes cuyos productos son de los áreas prioritarias en el país me corresponde salir a la calle me corresponde mover camiones traer contenedores gracias a Dios están llegando productos a Venezuela y los estamos distribuyendo con muchas dificultades por las restricciones que existen pero estoy aportándole al país pongo mis talentos al servicio de quien los necesita bueno se los acabo de explicar pues en el desarrollo de mis actividades diarias de mis actividades rutinarias ordinarias estoy dando lo mejor para que los productos que tienen mis clientes lleguen a los proveedores de ellos a los sitios de distribución y cadenas de comida de farmacias etcétera y sean estén en manos del consumidor final vivo el presente y me enfoco en el futuro se acuerdan en la clave urbana anterior cuando decíamos el coronavirus se va a superar la pandemia va a terminar va a quedar una enseñanza lamentablemente es una pandemia va a dejar va a tener un costo un costo muy alto eso hay que tenerlo muy claro aquí no hay cuentos de camino va a tener un costo alto en dinero pero sobre todo en vidas pero el mundo seguirá adelante y para que el mundo siga adelante y podamos salir más rápido de la recesión mundial que esta pandemia va a tener debemos estar todos unidos y y y y y y